Los dueños de perros pueden experimentar problemas al tratar de hacer que sus perros entren en su casa. Aunque los perros son animales que disfrutan de la comodidad y la seguridad de su hogar, hay varias razones por las que un perro puede resistirse a entrar en su casa. En este video, exploraremos algunas de las posibles razones por las que un perro puede no querer entrar en su casa y que se puede hacer al respecto. En primer lugar, es importante entender que los perros son animales sociales y comunicativos. A veces, los perros pueden negarse a entrar en su casa si están experimentando algún tipo de estrés o ansiedad. Esto podría ser el resultado de un cambio en el entorno del perro, como la introducción de un nuevo miembro en la casa o un cambio en la rutina diaria. El perro puede sentirse inseguro o desconcertado y puede negarse a entrar en su hogar como una forma de expresar su incomodidad. Otra posible razón por la que un perro puede no querer entrar en su casa es si asocia el interior de la casa con experiencias negativas. Por ejemplo, si el perro ha sido reprendido o castigado dentro de la casa, puede asociar el interior del hogar con experiencias negativas y puede resistirse a entrar por miedo a ser reprendido o castigado nuevamente. Además, algunos perros pueden resistirse a entrar en su casa si están experimentando algún tipo de dolor o incomodidad física. Si el perro tiene dolor en las articulaciones o en las patas, puede ser difícil para el subir escaleras o entrar en la casa. En estos casos, es importante llevar al perro al veterinario para una evaluación médica completa. Entonces, ¿qué se puede hacer para hacer que el perro entre en su casa? En primer lugar, es importante determinar la causa subyacente del comportamiento. Si el perro está experimentando estrés o ansiedad debido a un cambio en el entorno, es importante proporcionarle un ambiente seguro y cómodo dentro de la casa. Esto podría incluir proporcionar al perro una zona de descanso tranquila y cómoda y asegurarse de mantener una rutina diaria consistente. Si el perro está asociando el interior de la casa con experiencias negativas, es importante proporcionarle un ambiente positivo y de apoyo dentro de la casa. Esto podría incluir reforzar el comportamiento positivo con golosinas y elogios y evitar reprender o castigar al perro dentro de la casa. Si el perro está experimentando algún tipo de dolor o incomodidad física, es importante llevarlo al veterinario para una evaluación médica completa. El veterinario puede recomendar tratamientos o terapias para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del perro. Si te gustó el video no olvides suscribirte para recibir más contenido similar.